Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado de inglés corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar en los que los participantes se incorporan a nuestra clase. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asueto para todas las áreas correspondientes, todas las carteras de estado y todas las universidades e instituciones educativas tanto públicas como privadas, ¿verdad? O sea, en donde se les va a ser remunerado, ¿verdad? En todo caso, para nosotros, vamos, estamos esperando la directriz que diga INSAFOR y dependiendo de lo que ellos digan, posiblemente y lo más probable es que trabajemos, o sea, que tengamos clase el día viernes, ¿ok? Así es que los invito a estar pendientes de la plataforma, pendientes de los mensajes, tanto míos, como de los elementos de inglés corporativo que están con nosotros en los diferentes grupos. Hoy vamos a trabajar con el objetivo, vamos a ver el desarrollo, el ejemplo, vamos a realizar un ejercicio, va a haber sección de preguntas y obviamente el cierre, como siempre lo hemos llevado. Ahora, ¿verdad? Búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Bueno, vamos a ver cómo se nos plantean estos dos, estas dos funciones, ¿verdad? Porque realmente son dos funciones totalmente distintas. La función índice que obviamente nos va a devolver un valor dependiendo de los parámetros que nosotros le demos y obviamente el de coincidir. Pues obviamente vamos a buscar incorporar algún elemento basado con un código, ¿verdad? Ahora, puesto que estos dos funciones ya lo hemos visto, pues vamos a irnos directo al grano. El objetivo de la, de la sesión de hoy es que los capacitemos a ustedes en la búsqueda avanzada de información con la combinación de funciones índice y coincidir, ¿verdad? Esto se va a poner un tanto bonito, ¿verdad? Ya que estamos hablando de, de una combinación un tanto más compleja que las combinaciones que habíamos utilizado o visto anteriormente. La función o búsqueda avanzada con estas funciones y es que el índice, como lo habíamos visto, es una función que soluciona las limitaciones de una búsqueda con la función buscar V. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos la función buscar V, ¿verdad? La función buscar V tiende, tiende a tener ciertos márgenes fronterizos a la hora de realizar alguna búsqueda determinada. Entonces, cuando nosotros ubicamos la función buscar V, ¿verdad? Usando ambas funciones. Bueno, realmente aquí no vamos a usar la función buscar V, perdón, sino que vamos a usar a índice con coincidir, ¿sí? Entonces, a estas funciones lo que permitirán es a que nosotros podamos gestar una búsqueda más rápida de algunos elementos. O sea, que en otras palabras, nuestro Excel se va a convertir en un mapa cartesiano o un plano cartesiano en donde nosotros vamos a usar filas y columnas como coordenadas, ¿sí? Se oye bonito, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo que nos muestra acá para que vayamos entrando en materia y es que para buscar nuestros datos casi todo está automatizado, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar como ejemplo unas tablas por acá. Lo primero que vamos a hacer es una lista, dicen por acá, permítame, vamos a admitir algunos acá. Una lista desplegable de la columna de vendedores y damos clic, obviamente, en casilla de lista en la pestaña de datos para una validación en formato lista, ¿verdad? Entonces, vamos a tener como origen a los vendedores. Y acá tenemos nosotros, fíjense bien, lo que en este caso es la tabla del ejemplo. Vamos a seguir el mismo procedimiento de la casilla. Así que vayamos abriendo nuestro Excel nuevamente. Van a ir haciéndolo conmigo, ¿ok? Sí. Abramos Excel. Y me ayudan. Vamos a comenzar a trabajar con la tabla que se nos muestra. Hoy la metodología es que van a ir haciéndolo conmigo porque he visto de que algunos por ahí se me atrasan, ¿verdad? Con esto. Entonces, vamos a empezar en B2 y B2 va a ser vendedores. Luego vamos a tener enero y febrero. Lo vamos a hacer hasta, hasta junio, ¿sí? Y le vamos a agregar un par de componentes nosotros porque no lo podemos dejar así. Diana Galindo, Roberto Cruz, Carlos Altamirano, Eduardo Mancillas, Mariana Ramírez y Alejandra Sánchez, ¿sí? También vamos a agregar a Julio Martínez y Eneida González. Vamos a ver cuántos empleados tenemos hasta acá. Tendríamos ocho, sí, con ocho creo que nos la vamos a jugar bastante bien. Ok. Ok. Vamos a poner los montos, ¿verdad? Casi son montos exactos, así que podemos trabajarlos algo rápido. Tendríamos. Sí. Sí. Aquí, ¿verdad? Tendríamos 7, 7, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 6. Ah, me comí 8. 8, 2, 4, 26, 26. Ahí estamos. Luego 82, 06, 84, 50, 21, 43, 61, 12. 92, 92, 72. Bueno, al final se nos van a cambiar los valores, pero por qué yo voy a agregar dos empleados más y dos meses más también. 62, 69. Vamos aquí, 9, 44, 25, 52, 8, 8, 780 y 6, 570. Luego 61, 97. Luego 61, 90. Casi los 10,000 vendió. Sí, los 10,000. Luego a vender 9, 100. Luego 10,980. Luego seguimos con 39, 18, 44, 53. Ahí las ventas, ¿verdad? Han estado subiendo 55, 78 y 99, 87. Por ahí vayan complementando. Ya les voy a decir cómo vamos a hacer con las, con las de los nuevos empleados, ¿verdad? Luego en marzo tenemos 29, 45, 29, 45 y 5,000. Aquí va a ser 7,080 y 9,912. Muy bien. Luego tenemos a Mariana. Con Mariana tenemos a 55, 50 y 1,025. Pero le vamos a ayudar porque vendió 9,000 en mayo y 8,900 en junio. Y por último, 1,504 y 2,005. Creo que esta es la vendedora con menos que he visto. La vamos a ayudar con 5,670 y con 6,988. Muy bien. Muy bien. Voy a mostrar. Estos son los valores, ¿verdad? Estos son los valores iniciales, ¿verdad? Los voy a marcar con verde y estos son los valores que he agregado yo. Ok. Para que ustedes lo tomen en consideración. Estos son los que están en la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces para darle valor a los de acá. Sí. Voy a ocupar 1, 2, 3, son 6. Ok. Esto le vamos a dar copiar y aquí le vamos a dar transponer. Ok. Para complementar. Así que estos valores siguen siendo amarillos. Ok. Muy bien. Preguntas hasta acá. Solo son los datos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos las listas, ¿verdad? Ya les voy a dar oportunidad para que sería en B, B10. Aquí sería para B12, listas, vendedor y mes. Y aquí sería el resultado. Vale. Veamos. Sí. Vamos aquí rápidamente en lo que ustedes van terminando, ¿verdad? Voy a ir a aprovechando un poco más el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer con la lista de vendedores? ¿Cómo obtengo vendedores? A ver. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice cómo obtengo para llenar la lista de validación en vendedor? ¿Nadie? Uy, quizás todos están digitando ahorita. Bueno, lo vamos a hacer acá. Vamos a datos. En validación. Le damos cualquier valor. En permitir le cambiamos a lista. Y en lista. ¿Verdad? Seleccionamos acá. La lista de vendedores. Miren. Ok. Luego le damos acá. Aceptar. Y ya tenemos la lista de los vendedores. Miren. Preguntas. Esto ya lo saben hacer ustedes. Ninguna. Todo claro. Vaya. Excelente. Acuérdense. Esto ustedes lo saben hacer. Buenas noches, Marisela. Bienvenida. Ay, disculpe que no le había visto el mensaje. Ok. Qué bueno que ya esté con nosotros. Ahora, el del mes. ¿Cómo hacemos con el del mes? ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lista. Pero en esta ocasión seleccionamos el mes. Y le damos a aceptar. Entonces aquí el resultado que esperamos obtener. ¿Qué es? A ver. ¿Cuál es? Las ventas realizadas en cada, de cada uno de ellos en los meses. Correcto. O sea, yo selecciono un vendedor y luego el mes y me tiene que mostrar aquí el, es la venta que realizó en ese momento, la venta que realizó en ese momento, en ese mes, porque estoy haciendo una búsqueda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿Qué funciones estamos trabajando acá? A ver. ¿Qué funciones estamos trabajando acá? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Ya la vimos. Se me han dormido, chicos. Estamos hablando de qué elementos. Índice y coincidir. ¿Sí? Índice y coincidir. ¿Ok? Estamos. Vamos. Vaya, vamos a, voy a probar algo acá. Acá yo he invocado. ¿Verdad? Que voy a seleccionar a Carlos y luego su mes. Y esto me tiene que generar a mí. 16, 14. Me tiene que generar a mí, mostrarme aquí, la intersección que se generó entre Carlos y Marzo. O sea que me estaría mostrando esto. ¿Sí? 3,918 dólares. ¿Verdad? Veamos entonces. Aquí es donde nosotros haremos la combinación de las funciones y la sintaxis. Queda de esta manera. Fíjense bien que al verla ustedes ahí, ustedes van a decir, ¿Y eso cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, primero vamos a pensar en lo siguiente. ¿Sí? Y cuando usamos coincidir para la fila, fíjense bien, aquí tenemos la matriz que son todos los valores contenidos en la tabla, el valor buscado que es la casilla de la lista desplegable de los vendedores, la matriz buscada es la selección de todos los valores de la fila de vendedores y el tipo de coincidencia es el número cero para que nos arroje valores exactos. Entonces, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien que al poner la palabra índice, obviamente nosotros vamos a ocupar, ¿Verdad? Una fila, una fila, que es donde vamos a buscar la fila y una columna. Eso ya lo habíamos nosotros visto anteriormente, ¿Sí? Luego de la fila, luego de la fila, buscamos entonces el qué? La de coincidir. Perdón, la de, primero era la fila, perdón, y luego era la columna. Entonces tenemos que buscar la forma en la que estos elementos nos arrojen prácticamente el elemento a mostrar. Luego de que hemos puesto los puntos y comas, vamos a escribir la función coincidir. Vean aquí, me estoy adelantando un poco para explicarlo. En valor buscado, vamos a seleccionar la casilla de la lista desplegable donde está del vendedor. En este caso sería C12, para mí creo que va a ser, creo que iba a ser C13, porque me moví un, uno hacia abajo. Y ya no va a ser desde B2 hasta B8, ¿Verdad? Sino que desde B3 hasta B10, ¿Sí? Aquí tenemos que ir haciendo algunos ajustes, ¿Verdad? Después de que escribamos el otro punto y coma, volvemos a la función coincidir. Y en el valor buscado, vamos a colocar la lista desplegable del mes, que en este caso sería la matriz de búsqueda. Luego seleccionamos la fila de los meses, que en este caso debería de estar entre B2 y en la otra celda, que sería para completar hasta, hasta junio. Y el valor de coincidencia en cero, porque lo queremos exacto. Al final, como abrimos una función índice y luego una función coincidir, debemos cerrar en dos paréntesis. Sería en este caso de esta función coincidir, y esta sería de la función índice. Veamos entonces, a ver si nos funciona. No sabemos si nos va a funcionar. Lo primero que vamos a hacer es colocar índice, igual índice, y entonces vamos a la matriz, ¿Verdad? De búsqueda. ¿Cuál sería entonces la matriz de búsqueda? Sería prácticamente desde B3 hasta H10, ¿Sí? Punto y coma. Ahora en ese punto y coma vamos a abrir una nueva función, que es la función coincidir, que me va a buscar de índice, me va a buscar la fila. Vamos a ver. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es el valor buscado, que es este, ¿Sí? Punto y coma. La matriz de búsqueda, en este caso va a ser, ¿Desde dónde? Sería prácticamente esto, miren. ¿Sí? Estamos. Va a ser desde B3 hasta B10. Y cerramos punto y coma. Y le ponemos cero porque es una coincidencia exacta. Miren. Y cerramos el segundo paréntesis. Pero este paréntesis es de coincidir. Ahora ponemos un punto y coma, ¿Sí? Y volvemos a colocar coincidir, miren. Pero ahora ya no lo vamos a hacer para filas. Ahora lo vamos a hacer para ¿Quién? Para columnas. El valor buscado, ¿Quién va a ser? El mes que seleccionamos. ¿Sí? Punto y coma. La matriz de búsqueda, nuevamente, ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener el sumo cuidado. La matriz de búsqueda va a ser toda esta, ¿Vean? ¿Sí? Desde C, ¿Qué no? Vamos a ponerle desde B2. Aquí creo que voy a tener un poquito de problema. Vamos a seleccionar desde aquí mejor. Si no me funciona ahí es porque sí teníamos que colocarlo desde vendedores. Pero bueno. Y luego seleccionamos punto y coma y la coincidencia en exacto también. Cerramos el paréntesis de coincidir y luego cerramos el paréntesis de ¿Quién? De Ines. A ver si no me equivoqué. Si no, lo vamos a ver ahí. Y le damos Enter. Muy bien. Le vamos a poner aquí que es un formato de tipo contabilidad para que se vea bonito. Le vamos a poner algún color anaranjado de respuesta. ¿Vean? Y los botes. Muy bien. ¿Será verdad o será mentira? Veamos. Carlos Altamirano en marzo. ¿Nos hemos equivocado? Vamos a ver. Carlos Altamirano en marzo. Por lo visto. Por lo visto. Sí, ¿Verdad? ¿Vean? Entonces voy a cambiar aquí en la fórmula a B2. Vamos a ver si desde ahí me funciona. Ok. Veamos ahora. Carlos Altamirano. Marzo. 3.918. ¿Vean? Entonces sí estamos bien, ¿Verdad? ¿Verdad? Veamos otro cambio. Vamos a buscar el de Alejandra Sánchez en junio. Alejandra Sánchez en junio. Ahí está. ¿Vean? ¿Preguntas? Entonces sí teníamos que empezar desde, desde B2. Miren. ¿Sí? Desde B2 teníamos que comenzar. ¿Por qué? Desde B2. Porque, fíjense bien. Acá sucedía de que como este es para las filas y este es para las columnas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mi grupo de búsqueda es esta. ¿Sí? Y en el de la fila y en el de la columna es esta. Desde vendedores hasta el último mes. Lo que sucede es que para que logre coincidir, ¿Sí? Porque si yo tomé aquí, fíjense bien, la primera fila, obviamente del vendedor, entonces a la hora de que haga la coincidencia, se está tomando como por columna. No sé si me doy a entender. O sea, si ustedes se fijan, B3 es desde aquí y H10 es hasta acá. ¿Sí? No estamos tomando los encabezados. En este caso. Pero a la hora de crearlo, la función con el índice, vamos a tener la obligación en este caso de agregarle esta parte de acá. Porque imagínense, ¿Qué? ¿Qué pasó si? ¿Qué pasa si yo no se lo pongo? Me da un dato erróneo, ¿Vean? Le pongo C2. Miren. C2 y le doy Enter. Miren, ¿A quién me está seleccionando aquí? A este. Uno antes. Entonces no coincide porque yo quiero al de junio, no al de mayo. No me doy, no sé si me doy a entender. Entonces, por ende, a ley tenemos que agregarle, ¿Sí? La celda para que empuje el valor hacia el último. O sea, en otras palabras, realmente aquí es desde C, desde C2, perdón. Desde B2, el número es, ¿Sí? Ahora sí, miren, Alejandra Sánchez, en junio trabajó 6,988 dólares. O sea, en otras palabras, si no lo ponemos desde aquí hasta acá, el valor es como que hubiera un espacio aquí, ¿Sí? Y este valor sería febrero o sería vendedor. Este sería febrero, enero, febrero, marzo, abril y mayo. No habría junio. ¿Sí? Por esa razón es que se colocó así. ¿Ven? Revisen la, la, la fórmula. Le voy a tomar captura y se lo voy a compartir ahorita al grupo de WhatsApp. Para que ustedes lo, eh, comiencen a trabajar. Revísenlo, por favor. ¿Sí? Imagínense, ponemos a Eneida. Y ella, veamos cuánto, cuánto trabajó en marzo. Dos mil mil cientos cuarenta y cinco, ¿Eh? ¿Sí? Entonces, sí está funcionando. Veamos la fórmula ahí. Y vean que estamos haciendo prácticamente, como dijimos al comienzo, una búsqueda avanzada. Porque lo que estamos haciendo acá es la coincidencia en que el, nuestra tabla se convierte en un plano cartesiano. Plano cartesiano, que si ustedes ven, perdón, que si ustedes ven, sí está cumpliendo con el objetivo que es. Entonces, porque aquí no me puedo salir, no puedo poner, por ejemplo, puedo escribir, ¿Verdad? A Julio. Pero Julio no está. Entonces, no puedo colocar otro valor que no sea el que se estipule, ¿Verdad? Y no sé, Andrés, si le logré contestar la pregunta o si lo confundí. Dígame. No, no, este, está bien. Lo que pasa es que yo no le he, no le he encontrado la lógica que por qué incluir vendedores. Porque igual yo lo hubiese hecho desde enero hasta junio, tomando en cuenta los meses. Vaya, mire, si le ponemos solo los meses, vean, si le ponemos solo los meses, Entonces, en otras palabras, lo que está sucediendo es que enero ya no sería enero, sería febrero. Sí, ajá. Sí, estamos. Según la lógica de la función coincidir. Por eso empezamos desde B2. Sí. Así que en ese caso, ya ahí ya no va a funcionar, no va a lograr funcionar. Y nos va a arrojar el valor correcto, el valor que es. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Se ha entendido? Sí. Ok, gracias. Vaya, ¿quiénes ya avanzaron con este ejercicio ahí en plataforma, en plataforma, en, en su Excel? Sí. Quienes ya lo avanzaron, espero estén adelantando ahí con este, con este ejercicio. ¿Verdad? Vamos a seguir con la presentación. Y aquí tenemos prácticamente lo que estaríamos viendo, lo que ya hicimos, ¿verdad? Ahora que nosotros ya podemos movernos a través de las listas entre el vendedor y el mes, pues nosotros obviamente podemos hacer y obtener un resultado. ¿Sí? Ya que lo que nosotros estamos haciendo, moviéndonos como en coordenada, ¿verdad? Entre las filas y las columnas, donde el vendedor es la fila y el mes es columnas. Entonces esta fórmula puede aplicarse a cualquier base de datos siempre y cuando esté dentro de los parámetros, ¿verdad? Que nosotros hemos estado maniobrando por acá, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Por acá estaba buscando, ¿verdad? No sé qué les haya parecido este ejemplo. Este ejemplo es bastante bonito, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros también a entender un poco la lógica de la combinación de las funciones. Nótese que a veces nosotros podemos decir, ah, este, me quiero ubicar a través de una fila o de una columna. Entonces ya tenemos nosotros esta fórmula que nos va a ayudar a desplazarnos a través de lo que en este caso sería el plano, el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que si no me equivoco. Este es el que han hecho acá, pero lo han hecho más cortito, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo han hecho más cortito todavía. Eso estoy viendo por acá. Yo le agregué más. Si ustedes se fijaron, le he agregado más elementos. Porque obviamente podamos nosotros adquirir un poco más de conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer entonces otra, otro ejercicio. ¿Sí? Así es que me ayudan por favor. Por acá, eh. Tenía un anónimo por acá. Este. Algo sencilla. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no. No me necesito abrir eso entonces. Descantar. Ok. Va, muy bien. Vamos a poner por acá. Vamos. Un, 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 un. Ay, Dios mío. Quiero ver si lo podemos encontrar. Solo de base de datos, me parece. Bueno, no. Quería mostrarles a ver si podíamos hacerlo, pero no sé por qué en esta versión siempre se complica un tanto. Entonces vamos a colocar acá. Entonces vamos a colocar acá estudiantes. Promedio, materia, lenguaje, prom, eh, sociales, prom, ciencia, salud y medio ambiente. Luego está prom, eh, prom, eh, matemáticas, prom, computación, prom, educación física. Ok. Vamos a ver. 12. El ancho le vamos a poner 12 y la vamos a ajustar. De manera que se vean bien presentables los datos, ¿Verdad? Y aquí vamos a ver parte de los estudiantes. Entonces aquí vamos a poner Adriana Carolina. Ah, bueno, con un nombre, Hernández. Vamos a poner Alejandro. Carvajal. Vamos a poner Camilo Rodríguez. Carlos Polo. Vayan conmigo, ¿Verdad? Les voy a pasar la captura, pero vayan conmigo. Daniela Usman. Uy, perdón. Guzmán. Eh, Diana Muñoz. Voy a poner esta. Luego tenemos a Hugo Camargo. Juan Romero. Y a Karen Enriquez. ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos nueve. Uno más vamos a poner. Vamos a poner a una, eh, Luisa García. Creo que la tenemos. Ok. Muy bien, vamos a colocar acá también de una sola vez, ¿Verdad? Que es de tipo número y, este, de una sola vez que tenga una cifra después del punto, ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar acá rápidamente con la base diciendo que en el promedio de la materia de lenguaje fue de, quiero ver, 8.50, 9.40, sacó 10, sacó 9.80, sacó 10, sacó 10. Vamos a ir poniendo ahí, ¿Verdad? Entonces 6.70, 8.50, 8, 9, 6.90, 6, 8, 10 y 9. Vamos a ir colocando las notas, ¿Verdad? 8.40, 5.60, 7.80, 9, 8, 9, 7, 8, 10. Luego tenemos en ciencias naturales. Vamos a poner que tienen, que ver, la mayoría sacó buenas notas en esta, en esta materia. ¿Verdad? Uy, aquí le puse 98, era 9.80. Ok, por acá le voy a poner, veamos, sacaron bajas calificaciones, ¿Verdad? Son unos cuantos. Lograron salir con buenas notas, ¿Verdad? Computación, la mayoría sacó 9 y 10. Uy, nos son 8. Y por último, en educación física. ¿Verdad? Todos tuvieron 10, a excepción de... Esta niña. Y este niño. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer la tablita. Miren. Vayan haciéndola ahí conmigo, ¿Verdad? Le vamos a... A quitar tamaño todavía. Vamos a ver. 9.86. 9.86. Ahí estamos. Sí, para que se vea más. Ahí está. Entonces tenemos a los estudiantes y estamos ahí. Ok. Vamos a hacer lo mismo, ¿Verdad? Vamos a ocupar la misma estrategia, ¿Verdad? Pero lo voy a hacer a este lado. Ok. Voy a hacer a este lado. Voy a hacer a este lado. Sí, vamos a ver. Le damos a borrar. Y le damos a borrar también acá. Que no me sirve de nada. Y aquí dejamos. Vamos a dejar esa función por ahí. Para que luego la volvamos a... A hacer. Ok. Muy bien. Entonces aquí vamos a buscar estudiante. Promedio. Vamos a ver, permítanme. Estudiante y materia. ¿Sí? Entonces se va a escoger un estudiante y una materia y dependiendo de qué materia vamos a obtener el promedio. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Primer paso. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Cuál sería el primer paso? Hacer la validación de datos. Correcto. Para que no tengamos problemas, hacer las listas, ¿verdad? Entonces venimos y vamos a colocar esto acá. Validación. Cualquier valor nos pasamos a lista y en origen seleccionamos estudiantes. Miren. Ok. Venimos acá nuevamente y le damos a aceptar. Y ahí ya tenemos desplegable nuestra lista de estudiantes. Ahora que sigue. Ahora que ya tenemos la lista de validación para estudiante. Ahora que sigue. Hola. Lo mismo, Lix. Solo que sería en este caso de las materias. Correcto. Y hoy nos va a tocar trabajar lo que sería la parte de las materias. Entonces lo hacemos. Datos. Validación. Cambiamos en permitir a lista. Y aquí apretamos este botón y seleccionamos las diferentes materias. ¿Verdad? Volvemos acá y le damos a aceptar. Y automáticamente ya tenemos las materias seleccionadas. Muy bien. Preguntas hasta acá. ¿Cómo hemos hecho lo de la lista de validación? Ok. Entonces voy a escoger un estudiante a Alejandro Carvajal. Y vamos a ver la materia de computación. ¿Cuánto sacó? De promedio. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento acá. Vamos a activar. Y como solamente lo copié y lo pegué. ¿Verdad? Obviamente hay que hacer algunos ajustes. Primero. La matriz de búsqueda va a ser desde dónde hasta dónde. Ajá. ¿Desde dónde hasta dónde va a ser? Estudiantes. Desde A3 hasta G12. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sería ahí? Sí, ahí sería. Vale. Revisemos la anterior, ¿verdad? Miren. Desde B3 hasta H10. Muy bien. Desde A3 hasta G12. Muy bien. Entonces, ese va a ser el rango del índice. O sea, por dónde nos vamos a mover. Ahora, la primera coincidencia. ¿Sí? El valor buscado es J5. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. J5. ¿Ok? Ahora, la matriz de búsqueda. ¿Cuál es la matriz de búsqueda acá? Como estamos en las filas. ¿Quién va a ser? A3, A12. A3, A12. Muy bien. Le seguimos poniendo coincidencia cero. Y terminamos nuestra búsqueda para la fila. Ahora, vamos para la columna. K5. Estamos bien ahí. Pero aquí, ¿qué sería? A2, G2. Le damos. A2, G2. Y nuestra búsqueda va a ser de tipo exacto. Cerramos los dos paréntesis. ¿Verdad? Y automáticamente le damos Enter. Y veamos si funciona. Ah, pero aquí hay que arreglar algo, ¿verdad? Aquí ya no es contabilidad, sino que es un número. Y le vamos a poner con una cifra después del punto. ¿Ok? Y vean, ya nosotros ahora podemos maniobrar entre el alumno, Hugo Camargo, tuvo 9. Veamos. Aquí está, vean. Hugo Camargo, tuvo 9 en computación. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ah, perdón. No vi a alguien que me preguntó por acá. Ah, ok. Sí, desde A3 hasta G12. Gracias, Reina. Perdón, no vi su comentario. Mil disculpas. Preguntas. Preguntas. Ajá. Por ahí les mando la captura. Este sería el segundo ejercicio. El primero es el mismo que está en la plataforma, pero un tanto con más datos. Y, y, ¿cómo se llama? Y, bueno, realmente se agregaron meses y se agregaron empleados. Y luego tenemos este otro con una búsqueda avanzada igual. Ahora, ojo, fíjense bien. Realmente esto, esto debería de estar en una hoja alternativa. Es decir, no deberían de estar en la misma hoja. ¿Sí? Sí, sino que debería de estar uno en una que se llame base y otra que se llame. Y la otra en donde se muestre la búsqueda de la información. Ok. Entonces, tenemos acá ya una forma en la que podemos aplicar esta combinación de estas funciones. ¿Sí? Vean que nos ayuda bastante realmente. O sea, podemos tener varios casos. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos, podríamos tener un Excel de pacientes. ¿Verdad? Para ver si, no sé, podríamos automatizar alguna búsqueda a través de esto mediante los parámetros de las columnas. ¿Verdad? Ahí es la creatividad que nosotros tengamos para poderlo aplicar. No sé, alguien que me pudiera, no sé, dar alguna idea de cómo ustedes lo implementarían, por ejemplo, en su trabajo. En algo que ustedes ya hacen. No sé, no sé, alguien que me pudiera dar alguna, alguna idea en el caso de ustedes, de sus áreas de trabajo. ¿Habría alguna forma de, de, de aplicar esto? A ver, preguntas. No habría o alguien de ustedes ahí que maneje, no sé, nóminas. Podríamos hacer uso de esto. ¿En qué manera? ¿Sí? ¿O no habría alguna forma de aplicarlo en su área laboral, en su lugar de trabajo? En lo personal, profe, creo que no me aplicaría hoy por hoy. Porque, pero sí, las, las, las funciones anteriores de buscar V, que incluso, ya, este, después de, de las clases del curso, encontré una, unos detallitos que me faltaban de, porque si lo ocupaba, pero, ah, si aquí está y esto es así, pero, así, pues, a los salvadoreños, hoy sí ya, este, eh, logré encajar unos detallitos ahí que, que, que no me permitían entender bien la lógica, el saber qué, entonces, hoy sí ya puedo, pongo o tomo los datos de, de, de unos cuadros en los que, de los que yo necesito y ya sé cómo, cómo me va a funcionar y por qué. Ok, sí, acuérdense que ahorita tal vez en el momento que le pregunto, pues, quizá no se le puede venir a la mente, ¿verdad? Pero aquellos, ustedes que están manejando, eh, datos numéricos, estadísticas, este, reportes, informes, en algún momento determinado vamos a necesitar hacer una búsqueda y esta búsqueda avanzada, eh, es un tanto más, eh, comprensible, ¿verdad? En el sentido de que se nos puede, eh, nos puede ayudar cuando tenemos dos valores, ¿sí? Dos valores o dos variables que podemos, eh, permutar, ¿sí? Estamos, entonces, aquí es donde surge la, la, el famoso término que, que le implementé hace un momento, que era la búsqueda avanzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo hacer una búsqueda a través de un valor, a través de Udo Camargo, yo lo puedo hacer con función buscar, ¿sí? No hay ningún problema. O buscar V, ¿sí? Lo puedo hacer, ¿verdad? Pero cuando ya intervienen dos variables dentro de una misma búsqueda, ¿verdad? Entonces ya la función buscar ya no me funciona. Ya no me, ya no me, tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Entonces por eso es necesario que nosotros también, no solamente siempre tengamos la vista al frente, sino que hay que ver para los lados, ¿verdad? Como dicen por ahí, para tener otra perspectiva de, de cómo poder resolver o solucionar alguna situación. Más que todo en este caso, que Excel se presta para, para esto, ¿verdad? Excel tiene, como les decía, una, una, una serie de, de opciones que nosotros podemos trabajar, uf, bastante amplia, ¿verdad? Podríamos hasta a veces quedarnos un poco cortos con esa situación, pero al final Excel sí se presta para, para mucho, pero mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Pero muy bien, gracias Andrés. ¿Alguien más? En el ámbito laboral que lo podamos, se puede utilizar o, o alguna forma aplicada en su, en su lugar de trabajo. ¿Alguien más? No hay. Bueno, como les digo, ¿verdad? Ahorita quizás por el, el, el caso que tenemos de que lo estamos viendo ahorita para estudiantes y todo eso, podría ser que usted en el momento diga, ah, quizás no, no le haya un, un uso en este momento. Pero le va a encontrar un uso si se lo va a encontrar, ¿verdad? Porque como les digo, cuando hablamos de doble, dos variables es cuando nosotros empezamos a ver que hay dificultades al usar otros tipos de, de funciones, ¿verdad? Estamos. Bueno, muy bien, si no hay preguntas, ¿verdad? Nos vamos a ir quedando hasta acá, solamente un par de avisos antes de retirarnos, ¿verdad? Ahora, se tiene que mañana nosotros tenemos, bueno, se, se dijo que teníamos clases, ¿verdad? Eh, pero debido a que por ser 15 de septiembre ya se nos autorizó a avisarles de que no va a haber clase, ¿ok? Es por ser asueto. Ahora bien, se suscitó de que hubo otro mensaje por ahí donde se nos advertía de que según el gobierno, pues, las autoridades habían, eh, colocado de que también iba a ser, eh, asueto el día 16. Pero nosotros todavía no tenemos información de INSAFOR, así que al momento de saber, se les va a avisar si vamos a tener clase el día viernes, que lo más probable es que sí, ¿verdad? Porque no podemos perder esta, eh, la clase número 8, ¿ok? Otra cosa, recordarles que tienen hasta el día viernes para poder realizar las, eh, los laboratorios de la semana 1 y 2 y haber concluido las, los laboratorios y haber hecho el examen de medio curso, ¿ok? Así que ya algunos ya por ahí ya me mandaron captura de que ya avanzaron hasta ahí y solo están esperando la clase de mañana o del, de, perdón, de pasado mañana, ¿ok? Así es que nos vamos a quedar hasta ahí, hasta acá, ¿verdad? Por ahí les envío el formulario de asistencia. Apúntense, por favor, y nos veríamos hasta que nos confirmen, ¿ok? Así que les agradezco mucho su atención prestada. Pásenla feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Una consulta. Díganme. Yo todavía tengo, ya hice, tengo problemas con la tarea, la primera tarea, sí, en cuanto a elegir los colores, el, lo que noté fue del primer, el primer ejercicio de los zapatos. Ajá. Pero ya solo es eso que me da la, como la referencia que no me la agarra, entonces no sé si se lo puedo enviar para que usted me diga, bueno, no sé si se lo envío por exce, por el correo, por el, perdón, por el, perdón, por el chat. No, este, ahorita si gusta les comparto mi correo personal, me pone con asunto y me dice el nombre del grupo, por favor. Ahorita les mando mi correo. Vaya, está bien. Gracias. Al grupo de, 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 de WhatsApp. Oye. Ajá. Bueno, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.